Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miguel Rangel otra vez, aquí contento y emocionado. Oigan, la mera neta que cada vez me emociono más al principio de esta serie de videos que les estoy grabando en las últimas semanas. Sí decía emocionado siempre, pero era como emocionado con nervios. Y ahora ya lo empiezo a sentir más como emocionado con emoción. Me encanta esta sensación de estar a gusto, de saber como que estoy platicando con ustedes. Y bueno, pues ahorita antes de continuar les voy a platicar un poco el tema, como ya vieron el título, la mujer más hermosa del mundo. Obviamente, es mi muy personal opinión y experiencia. Porque, pues así es, yo estoy platicando por mí, por mi experiencia en ese momento cuando sucedió lo que les voy a platicar. Pero ahorita ya, ya empiezo, no la voy a hacer muy larga. Entonces les decía, estoy muy emocionado y así me gusta. Cada vez creo que les voy a poder ofrecer videos como más relajado, más a gusto. Espero que más organizados también, porque ya ven que ya me regañaron porque dijeron que daba muchas vueltas y no decía nada. O que hablaba de cosas de hace 30 años y todo, no me acordaba de nada también. Y mucho hay de cierto, es la verdad. ¿Para qué nos hacemos? Pero tengan en cuenta que les estoy platicando historias de mi vida. La mayoría. Entonces, si tuviera 20 años o 25, pues les platicaría de Jerry Mua o de Dana Paola o cosas así. Pero como soy de otra generación, pues les platico de la que me tocó. Y aunque muchas cosas las tengo bien claritas, así como una película en la cabeza. Pero hay algunas que sí, pues se te cuatrapean, ¿no? Y por eso, no me regañen tan gacho. Díganme lo que no les gusta y todo así neto. Eso sí, porque no quiero ni que me malcrien o que me spoileen. O sea, que no me echen a perder ni tampoco lástima. Pero tampoco así ofenzonas, ¿no? Mejor, sí, un comentario así como lo que creen que se podría cambiar o mejorar. Y yo, si les digo, si está en mis manos, más que feliz. Porque esa es la idea, de complacer a los más miembros de esta comunidad posibles. Pero también sé que, pues, a todos, así que digamos a todos y cada uno, pues, de pronto puede ser más complicado. Pero pues tirarle a lo máximo, ¿no? A los más que pueda complacer, de acuerdo a sus comentarios, lo haré con todo el gusto. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué les parece si ahora empiezo ya la historia? Y se trata de Merle Uribe. Merle Uribe es una cantante, actriz, bailarina, obviamente modelo. Pero, ahorita mismo no recuerdo más, pero estoy seguro que debe tener más facetas que esas que estoy mencionando. Pero obviamente por lo que se hizo fuerte en el medio artístico por los años, es posible que setentas, pero más como ochentas. Y por ahí de los noventas. Pues, para decir alguno de sus muchos créditos, ella trabajó en la película de En Esta Primavera de Juan Gabriel, entre muchísimas otras películas. Porque fue una actriz, es una actriz muy hermosa y fue muy, muy famosa en el cine mexicano en los ochentas, me voy a atrever a decir. Los ochentas, yo creo que fue su etapa más fuerte. Obviamente se presentó en todos los programas de televisión que había en esa época. Cantó y anduvo de gira por todo el país en México y estoy seguro que muchos otros lugares o países. Pero no vengo a hacer su biografía porque les mentiría. Aunque todavía de mi época, cuando era fan, era completamente fan de ella. Les voy a decir, en ese tiempo, quiénes eran mis tres favoritas. La princesa Lea. La vedette canadiense que ya mencioné un poco de ella en uno de mis videos. Maribel Guardia y Merle Uribe. Eran mis tres consentidas y hermosas las tres. Cuando conocía a la princesa Lea, hermosísima. Este video a lo mejor les voy a caer gordo. Porque la verdad, a Maribel también la conocí. De pasadita. A la princesa Lea sí. La saludé, crucé el eje Lázaro Cárdenas con ella. Me firmó mis portadas y todo eso. O sea que por lo menos diez minutos o algo conviví con ella, aunque sea atravesando el eje. A Maribel la vi de pasadita en Televisa una vez. Y les voy a decir la neta. Sí me quedó a deber. No voy a decir más porque no se trata de ser falto de respeto. Porque es una mujer que respeto mucho. Pero aquí estoy hablando como fan y la realidad. Porque así como voy a decir la historia de Merle Uribe. Ni le quito ni le pongo. Así con Maribel y con la princesa Lea. Bueno, ellas eran mis tres favoritas. Pero mayormente, sí tengo que decirlo también. Era Merle. La favorita de las tres. Entonces, igual que con la princesa Lea. Cuando ella coleccionaba todas las portadas de sus fotonovelas. Cuando salía en televisión, si podía, la veía. Cuando podía ir al cine a ver las películas donde participaba, lo hacía. O sea, lo que un fan hace. Nunca soñé en conocerla en la vida. Aunque yo ya andaba años después en el medio artístico también, como dicen, picando piedra o tocando puertas. Pero la verdad, como que no, no se me hacía posible que la pudiera conocer algún día a Merle. Sin embargo, yo creo que el destino da pruebas. Porque una vez estaba en una tienda en una zona muy conocida en la Ciudad de México o en un área que se llama, se conoce hasta la fecha como la zona rosa. En ese tiempo los actores y todo esto se ocupaba mucho que teníamos que estar constantemente llevando fotos a los productores de cine o televisión. Entonces tenías que estar teniendo fotos diferentes, ¿no? Si sabías que iba a ser una película de vaquero o de balazos, como decía mi papá, pues te tomabas fotos con sombrero y botas y todo para llevarlas a la producción. O según lo que fuera, ¿no? O de chavos banda, como se decía en ese tiempo. Te ponías todo rockero, unas fotos y hora de llevarlas a la oficina. Entonces, en mi caso era muy constante eso de estar haciendo fotos nuevas o fotos para lo que se ocupara, un proyecto en particular. Y después, en ese tiempo todavía se utilizaba que fueras a que te revelaran tus fotos. Pues es que no eran tiendas, pero eran como estudios, laboratorios, algo así. Y me acuerdo una vez estaba en eso recogiendo fotos mías. Cuando llegó una señora, una señora así guapetona, elegantiosa y toda la cosa. Y traía unos negativos para revelar fotos o pósters, no me acuerdo. Y era nada más y nada menos que... No sé si era la manager de Merle Uribe, pero era alguien que trabajaba para Merle Uribe. Y cuando entregó su material, dijo, es que son de mi comadre Merle, algo así, ¿no? Y yo cuando escuché ese nombre casi escuché campanitas del paraíso. Me dio mucho gusto nada más saber que estaba cerca de alguien que conocía o que posiblemente estaba cerca de esta mujer que yo admiraba tanto. Y ya pasó, me fui y todo. Seguí mi vida y una vez tenía un amigo que se llama Raulito, Raul González, mejor conocido como Raulito. Es una historia larga, pero vamos a ponerlo que él estaba muy conectado con artistas. Entonces estaba este festival, el Festival del Amor, creo que se llamaba, que se hizo algunos años en una alcaldía. Creo que en México ahorita se les llama alcaldía en un lugar, vamos a decir, para no comprometerme porque no sé bien los términos. Pero era en el Estado de México y ese festival era enorme, que de hecho, en mi video donde platiqué la historia de Rosy Mendoza, es el mismo festival. Ese festival fue para mí como una ensalada de estrellas. Pero mi amigo me invitó porque él iba acompañando a una cantante, que ya muy pronto voy a hacer el video de cómo la conocí. Sí, porque gracias a esta cantante, fui invitado al festival, no a cantar, no se emocionen, bueno, fuera, a acompañar a mi amigo, vamos a ponerlo así. Y entonces pues él andaba por atrás donde están todos los artistas, porque íbamos, y digo íbamos, porque pues yo iba con mi amigo, él iba con esta cantante preciosísima que les voy a platicar la historia, porque hasta la fecha es mi amiga. Y ya fuimos al festival y todo, ahí andaba yo como niño en juguetería viendo a todos los artistas. De los que no voy a hacer video, les voy a decir, estaba María Sorte, que en ese tiempo estaba muy famosa. Espérame una noche, no quiero ir a buscarte. Era una cantante, actriz que deben conocer muchos. Y bueno, para ya no comprometerme en cantar así en frío, pero estaba María Sorte, estaba, bueno, a Rosy ya, porque ya hice video, ya la puedo mencionar. Estaba Fabián Lavalle, Fabi Ruchis, estaba la hermana de Óscar Atié, que en ese tiempo estaba famosita. Esta muchacha se llamaba Yasmín, Mario Castelli. Es que había muchos que eran famosos en ese tiempo, los ochentas también. Y, pero algunos no, no se hicieron tan grandes como otros. Entonces, pero la verdad era que a mí me hacía falta movimiento en el cuello para voltear a ver a todas las estrellas que estaban en ese tiempo, en ese lugar. En una de esas, volteó así. Y, ¿y quién creen que estaba? Merle Uribe. Por eso me puse este sombrero hoy, porque es mi sombrero favorito. Y como este video es como de gala en honor a Merle Uribe, por eso acá, mira. No, bueno, entonces ahí estaba. Y yo, no sabía qué hacer. Porque era la ídola de mi vida. Así. Digo, también estaba lucerito y eso, pero... No sabía qué hacer. Yo tenía miedo porque... Para empezar, o sea, desde aquí se hacía. Por eso el título de este video. La mujer más hermosa que vieron mis ojos. Hasta ese momento. Y esto lo voy a decir porque lo he dicho en todas mis redes sociales, incluso a Merle Uribe se lo he dicho. Después de Merle, Merle compartió ese nombre con Thalía, que también después les voy a platicar la historia de Thalía. Pero con Merle primero y después con Thalía, me pasó algo similar. Como que después de estas dos mujeres, hasta ahorita no he visto mujer más hermosa. Como este video es para Merle Uribe, lo diré que Merle Uribe, aunque ella sabe que comparte ese título con Thalía. Como que le interesará a ella, ¿no? Pero bueno, yo hago mi propia nominación. Entonces, yo conocí, ya como he dicho en algunos de los videos, a Lucía Méndez, a Verónica Castro, a Lorena Herrera, a Lina Santos, a Ninel Conde. ¿Quién más? Bueno, obvio, Maribel, actrices, cantantes, Yuri, o sea, de las más hermosas que hay. Pero hasta la fecha sigo en lo dicho. Para mí, cuando haya una tercera que diga, ahora sí, Merle Uribe y Thalía ya tienen una compañía. Pero hasta ahorita siguen, sigo en lo dicho. Merle y Thalía. Las dos mujeres más hermosas. Estoy hablando de mí, ¿eh? Entonces, bueno, ya como pude, agarré ánimo, agarré aire y me acerqué. Dispuesto a todo, porque dije, a lo mejor se va a molestar porque me le acerco o algo. No sabes qué esperar. Por si su hermosura no fuera suficiente, la mujer más amable que pueda haber esperado yo en ese momento. Amable, sencilla, tan... Ay, Dios mío. Ni les quiero dar muchos detalles, porque independientemente de su belleza y su comportamiento tan extraordinario. Nadie va a entender esto. Pero había una telenovela que se llamaba Juana Iris. Y esa historia de Juana Iris se había hecho. A ver si no se enoja a Merle. O sea, antes de la telenovela Juana Iris, que si mal no recuerdo, la protagonista era Victoria Rufo. Perdónenme. Ahí sí van a... Me van a regañar otra vez. Van a decir que no me acuerdo de nada. Pero bueno. Lo importante aquí es el título de la telenovela. Antes de la telenovela Juana Iris había existido la historia de Juana Iris en fotonovela. Que, como digo en todos mis videos, porque es que casi siempre lo digo, porque ahí en las fotonovelas es donde yo empecé como actor también. Y es que en ese tiempo, aparte de la televisión, las fotonovelas era el medio más grande para un actor darse difusión ante el público. Entonces, esa fotonovela había presentado ya la historia de Juana Iris. Y después se hizo la telenovela. Y me acuerdo que, entre otras cosas que platiqué con Merle, porque sí fue un ratito. No fueron horas. Bueno, fuera. Fue un ratito. Pero entre otras cosas que platicamos, yo le mencioné eso. Porque en Juana Iris Merle había hecho un personaje. Y en la telenovela, otra actriz había hecho ese personaje. Y yo me acuerdo que le hice un comentario a Merle, obviamente pues como fan. Y su respuesta fue, ahí la acabé de admirar. una respuesta tan sensata, tan inteligente, tan, ay, no sé cómo decirlo. O sea, no había cómo no redondear la admiración por esta mujer. Yo creo que es, de hecho, una de las experiencias más importantes de conocer a una artista que admiro y lo que sucedió cuando la conocí. Es una de las experiencias más, por eso, siempre que tenía oportunidad lo decía y lo digo y lo diré. Y tuve suerte de poder decírselo a Merle en redes sociales y ella lo sabe. Sigo en lo dicho, la primer mujer más hermosa que he visto en la tierra hasta hoy, muchos años después. Y, y la admiración que tuve por ella desde aquellos años hasta hoy sigue intacta. Porque yo creo que hasta la fecha en realidad es la artista que ha redondeado todo tan bien. Su imagen como artista, su trabajo como artista, su comportamiento como ser humano, su comportamiento como profesional. O sea, no hay para dónde. Hasta la fecha la admiro y la voy a admirar siempre. Y ojalá un día pueda verla en persona otra vez en algún lugar del mundo y corroborar mi admiración y mi respeto por ella. Es probable que algo se me esté pasando por ahí, pero aquí voy a dejar el video ya porque obviamente Merle Uribe y su carrera podría hablar una semana de ella. Si hago toda la memoria de las cosas que que vi de ella como artista en las pantallas o en las portadas. pero aquí lo voy a dejar para no engolosinarme tanto y no sé de pronto si en otra ocasión me pega la inspiración igual hago un video extra hablando o platicando un poco de Merle Uribe. Ok, aquí lo voy a dejar porque siempre me prometo que no voy a hacer videos tan largos y luego no me la lengua no me ayuda pero hoy sí aquí la dejo muchas gracias si acaso un día Merle Uribe ve este video que sepa que es de corazón no tengo ninguna necesidad ninguna obligación de de hacerlo ni de inventarlo muchas gracias a Merle Uribe por existir muchas gracias a ustedes por estar en este canal y nos vemos en el próximo video les dejo mucho amor mucha luz y todas las buenas vibras para ustedes y sus seres queridos chao chau